En la mente de un enamorado, si el cariño ofrende de verdad, solo queda para siempre reflejado el amor que en su alma supo despertar. Todo su cariño es solo de ella porque vive solo de ilusión y en sus ojos ese amor que está esperando siente ya que ha nacido porque está en su corazón. Tu cara, aunque no estés conmigo, no ha puesto de mí. Tu rostro, aunque ciego quedara, vería otra vez. Tus ojos, los únicos ojos que puedo mirar. Tu boca, la única boca que quiero besar. Tu cara la veo entre sueños y ya soy feliz. Tu rostro contemplo entre sombras y no pido más. Tus ojos, si ya no me miran, no quieren vivir. Tu boca jamás de la mía quisiera apartar. Tu boca jamás de la mía quisiera apartar. Tu boca jamás de la mía quisiera apartar. Tu boca, quiero besar. Tu cara, no he de olvidar. ¡Gracias!